Porque tú eres mi pasado, el hombre porque me había pasado también Y me llama, me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Hola Moon, volvió Moon No poder entendernos es lo que ¿Qué? Buenísimo, justo me llamaron de abajo Me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que el honor entender Gracias por ver el video